Dime, baby, si me llamas, pero solo fin de semanas. Yo te espero hasta el jueves y luego te borro de mis fuertes. Si no tengo como verte, es porque quiero perderte. Perderte de mi vista y planquear toda mi vida. Esa ciudad que siento cuando tú no estás aquí, voy a escapar. Y de qué sirve si tú no estás aquí, los que me dan ansiedad, ¿de qué hablar? Dime, baby, si me llamas, pero solo fin de semanas. Yo te espero hasta el jueves y luego te borro de mis redes. Si no tengo como verte, es porque quiero perderte. Perderte de mi vista y planquear toda mi vida. Perderte de mi vista y planquear toda mi vida. Y de qué sirve si tú no estás aquí. Si es que me dan ciudad, no hay de qué hablar Si no quieres responderme, siento que voy a pedecer Por parte de mi vista, y por parte de toda mi vida Mi sociedad, que siento cuando tú me estás aquí Voy a escapar, y de que estuve en este momento Y es que me dan ciudad, tenerte que hablar Tenerte que mirar, aunque sea por Instagram Y no sé qué va a pasar, cada día te extraño más El mundo se va a acabar, y ni siquiera yo sé dónde estás Y es que me dan ciudad, tenerte que hablar ¡Cantadre! 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 Y tú, que siento cuando tú estás aquí Voy a escapar Y de qué se va a escapar si tú estás aquí Y es que me da ansiedad Tiene de qué hablar Tiene de qué mirar Aunque se va a escapar Y no sé qué va a pasar Cada día en el año más El mundo se va a acabar Y ni siquiera yo sé dónde estás Y es que me da ansiedad Y es que me da ansiedad Y es que me da ansiedad Y no sé qué me da ansiedad